Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo sin escucharnos, ¿verdad? A ver, ¿cómo se empezaba esto? Ya, aquí está. En 2000, a 5 años de empezar su aventura en la televisión en su plan, Artemio Espinosa y compañía venden su canal a una universidad privada. El primero de muchos cambios de manos por los que pasará esta estación, entre los que se concretaron y los que no, entre los proyectos que vimos en pantalla y los que no. ¿Qué pasó aquí? Esto es Canal 15. Hoy contaremos un cuento que pasó por un zapato roto. Hoy contaremos la historia, es decir, las historias, del canal más ignorado de la televisión de Santiago, que ha basado por tantos dueños, ideas de programación, proyectos que merecían ser todos narrados por esta serie. Estas son las historias del Canal 22. Se acaba en los 80's, junto con la inminente llegada de la democracia, se permitió que privados pudieran tener sus propias concesiones de televisión abierta en Santiago. Sí, eso ya lo sabemos, también sabemos quiénes se quedaron con esas estaciones. Cristalería Chile con el Canal 9 que se volvió Megavision, un grupo encabezado por Chile Films con el Canal 4 para crear la red, y poco después la compañía chilena de comunicaciones con el Canal 2. Sí, esto ya lo sabemos y es una historia que se ha tratado mucho. Lo no tan conocido es que, al mismo tiempo, también se entregaron concesiones de frecuencias en la banda UHF del Canal 14 en adelante. Mientras los nuevos canales BHF se los quedó este trigo maravilla, las estaciones UHF prácticamente se repartieron a destajo. Espera, 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 ¿dónde terminaron todas esas estaciones? Es que la mayoría ni siquiera se empezaron a explotar. Algunos de los que se quedaron con estas nuevas concesiones UHF incluyeron a Radio El Conquistador, Concierto, espera un poco, ¿alguien recuerda el canal de Radio Concierto? No, ni siquiera llegó a existir. Y es donde siento que aquí está, por el camino de la paz. Otro que pudo aprovechar una frecuencia UHF fue el Canal Plus. Como les contamos en otro episodio, querían utilizarlo para transmitir en codificado fútbol y películas, tal y como en Francia y España. Y la idea no cuajó por varias razones. Entonces, la mayoría de los que pudo tener un canal UHF nunca pudo explotar sus frecuencias. Excepto uno, Artemio Espinosa, productor de televisión de día, diácono de fin de semana a la notera. Junto a su productora, Canal 1, Televisión y Cine, realizó varios programas para UCB Televisión a principios de los noventas. Algunos de ellos que se pasaban exclusivamente en su señal de Santiago. Aquí finaliza la mañana en UCB Televisión. Canal 5, Área Metropolitana, continúa con la Bolsa de Comercio a sus órdenes. Canal 4, Quinta Región, reanudará su programación a las 14.30 horas. Como la Bolsa de Comercio a sus órdenes, presentado por Gonzalo Chamorro junto a Enrique Evans. Quien además encabezaba otro de los programas diarios símbolo de la productora y de la UCB de esos años. Picoteo de primavera, verano, otoño, la estación que tocara. Artemio Espinosa, Chamorro y Evans se unirán y forman una sociedad para sacar su propia estación. Que empieza en 1995, un par de meses después de otro canal abierto de Santiago que por entonces daba sus primeros pasos. A esta estación la llamaron Gran Santiago Televisión. El siguiente es un compendio de su declaración de principios. Primero, Gran Santiago Televisión es un proyecto de comunicación interactiva destinado a las familias y a los residentes del Gran Santiago con el propósito de satisfacer sus necesidades culturales y recreativas. Con una programación cuyo pilar principal estaba en los programas que Espinosa y compañía prepararon para UCB, ahora con señal propia y nuevos nombres. Empezando por los picoteos que ahora se convertían en tertulias, una relajada conversación sobre lo que se les ocurriera. Teníamos tertulia de cine, tertulia musical, tertulia del espíritu, tertulia de los videojuegos, tertulia de la multimedia. No, espera, estos dos me los inventé, pero ya se dan una idea de cómo aprovecharon este formato. Segundo, Gran Santiago Televisión se compromete a emitir una programación destinada a afianzar los valores de la democracia representativa y la igualdad de oportunidades, con total independencia de los grupos de presión. Enrique Evans trasladaba su programa de radio Gente de Mundo a la televisión. Tercero, Gran Santiago Televisión excluye de su política programática la violencia en todas sus formas y la truculencia, imponiéndose una autorregulación de contenidos más estricta que la normativa vigente. Una propuesta un tanto añeja y un tanto opuesta al otro canal que estaba empezando, ese que empezaba por rock. Aunque en GSTV también había espacio para la juventud, con la conversación informal en El Columpio. Según la Gabriela Mistral, todos los chilenos debiéramos ser huemules, porque somos gente de paz, gente pacífica, ¿me entiendes? Y el cóndor, no nos olvidemos que es un ave de rapiña, que se tira contra el huemul, o sea, es la parte del chileno que se tira contra el huemul. Igual la parte del cóndor es más mapucha, o sea, buena para los corneles. Cuando le dicen le salió el indio, le salió el cóndor. Le salió el cóndor, es mejor, es mejor para no ofender al indio. Cuarto, Gran Santiago Televisión es un canal abierto y participativo, de información y de opinión, con especial énfasis en la presencia de los cuerpos intermedios de la sociedad, como asociaciones gremiales, empresariales, laborales, juntas de vecinos, clubes deportivos y fundaciones de beneficencia. Gonzalo Chamorro también traslada su programa de la bolsa, al que ahora llama Signos Más, Signos Menos. Y emite fundamentalmente programas de producción nacional, privilegiando la transmisión en directo para facilitar el diálogo con sus espectadores. No eran los únicos programas destacados en Gran Santiago. También teníamos La Aventura de Aprender, donde se ayudaba en vivo a los niños a hacer las tareas. A ver, espera, eso lo he visto antes en otras partes. Quinto, Gran Santiago Televisión estimulará el respeto y cuidado del medio ambiente, favorecerá la práctica deportiva, de las artes, de la ciencia, de la literatura, particularmente entre la gente joven, y promoverá los beneficios familiares, sociales y culturales del turismo y la recreación. Y el programa que se ganaría todos los premios a la mayor creatividad con menos presupuesto. Y pasó por un zapato roto, donde un señor muy caballero y muy distinguido contaba cuentos infantiles. Él no narraba, sin actores o muñecos de apoyo, no, no, nada de eso. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos todos ustedes a esta edición muy especial de nuestro programa, Y pasó por un zapato roto. Hoy, a diferencia de todos los días que estamos con ustedes, estamos en un set distinto. Estamos pidiendo prestado el set a la tertulia. ¿Y por qué? Porque vamos a conversar. Hoy día no vamos a leer un cuento. Vamos a conversar. Otros programas empezaron en Gran Santiago Televisión y luego terminarían en otras estaciones, como Vivienda, Construcción y Decoración, o Motor Más, que actualmente conocemos como Más Motor. Bueno, de las cosas que hemos, que han visto y que hemos entregado en nuestro encuentro del día de hoy, yo quisiera que no olvidar ninguna. Es algo que quiero que con especial énfasis recuerden. Sexto, Gran Santiago Televisión destinará todos sus esfuerzos para crear una cultura urbana basada en la tolerancia, el respeto y el bien común, que posibilite a las familias del Gran Santiago crecer y desarrollarse en una ciudad mejor. ¿Qué se puede decir sobre Gran Santiago? Comparando con los cambios que vivió la televisión abierta en esos años, en la segunda mitad de los noventa, te daba la idea que la programación de Gran Santiago Televisión vivía en su realidad paralela. Vamos a conversar con algunos invitados. Y esos invitados son invitados muy especiales y muy queridos por nosotros. Oye, bueno, vamos a recordar las fechas de los recitales. El de Francesca es el 27, 28, 29 y va con Hugo Moraga en la sala SCD. Una estación con mucho menos presupuesto que los grandes y aún más conservadora que los símbolos de la pacatería de entonces. Un millón de gracias a ustedes. Es de esperar que traigamos filmaciones de los recitales para poderlos comentar. Y muy buenas noches y gracias. Hasta una nueva tertulia. Y para peor, en una frecuencia que no todas las teles podían sintonizar. Pese a todo, igual Gran Santiago duró bastante. Saquemos la cuenta. Empezó a mediados del 95 y termina, bajo este nombre, en 2000. Cinco años casi. Nuestro programa pasó por un zapato roto. Está dirigido y tiene como objetivo entretener, acompañar y estar con los niños. Sobre todo, no digo que exclusivamente, pero sí, sobre todo ellos. Para mantenerse semejante tiempo, debió mantener suficiente audiencia fiel. Por mucho que los ratings dijeran otra cosa. Gran Santiago Televisión. Canal 22. Y todo con menos ruido que el otro canal que empezó en 1995. Gracias a mis estudios de contabilidad y finanzas, tengo un puesto de responsabilidad. Curso deusto de contabilidad y finanzas. Cada semana una unidad didáctica y un cuaderno de ejercicios. En línea directa con profesores especializados. Con certificado de estudios y garantía de recompra. Curso deusto de contabilidad y finanzas. Con la primera entrega a las unidades didácticas 1 y 2. Y también cursos de marketing, ventas, publicidad y business English. Cursos empresariales deusto. Es tan difícil comprar bien. Entre en 121. Le ayudaremos a elegir entre las mejores marcas el modelo que usted necesita. En casa sabemos que hablar con el especialista de electrodomésticos te da la confianza de haber hecho una buena compra. Consúltenos. 121. 700 tiendas especializadas en electrodomésticos. 121. Viene mamá con el hermanito. Le encantará estar en pieza. Sí, no estoy seguro. Problemas. Para estar seguros, la prueba del algodón. Queda suciedad. Pues viene mamá con el hermanito. Confíen en mi experiencia y utilicen ten con bioalcohol. Bioalcohol. ¡Qué limpieza! ¿Y cómo brilla, papá? El algodón no engaña. Ahora con ten está limpio. ¡Mamá, mamá! ¡Qué limpio está todo! ¡Qué sorpresa! Ten con bioalcohol. El algodón no engaña. Nunca antes los precios habían caído tanto. En supermercados, Claudio, ha llegado el boom de los precios. Con las mejores ofertas de toda Galicia. Fíjese. El vino a 75 pesetas. El Nescafé a 525. El colacao a 199. Y el aceite a 225. Venga hoy mismo a ver cómo caen los precios en Claudio. Es el boom. Tengo un minuto para que la casa quede como nueva. Desde el baño hasta el salón. Ser la más práctica es mi misión. Inagotable en el trabajo. Resistente y absorbente y limpio en un instante. Yo soy ballerina, qué gran solución. Soy amarilla, ese es mi color. Cuando quieras entro en acción. Cuando estoy cansada en la lavadora. Una ducha y nada quedo como nueva. Limpio la bañera, saco la encimera. Vuelvo al agua y a empezar. Ballerina es para ti. Ballerina esa soy yo. One moment please. En operaciones internacionales es imprescindible dominar el lenguaje de los negocios en inglés. Curso de Usto de Business English. Cada semana una unidad didáctica con cassette y un cuaderno de ejercicios. Un curso diseñado para varios niveles de inglés. En línea directa con profesores especializados. Con certificado de estudios y garantía de recompra. Curso de Usto de Business English. Con la primera entrega, la unidad didáctica número uno y la primera cassette. Y también cursos de marketing, contabilidad y finanzas, ventas y publicidad. Cursos empresariales de Usto. Llegamos al 2000. Gran Santiago Televisión es vendido a los entonces controladores de la Universidad Nacional Andrés Bello. Encabezados por Álvaro Zayé, dueño entre otras cosas del Consorcio Periodístico de Chile. Lo convierten en Andrés Bello Televisión o en simple ABT. Planteado como el primer canal universitario privado. Premisa que se reflejaba en su lema, ver para agregar. Y también en su programación, principalmente cultural, pero que también cubría el panorama deportivo universitario y escolar. Todo junto a informativos y programación varia del canal vasco. El interés de la Universidad Andrés Bello por su canal duró poco. Y realmente, es que de ABT no hay mucho que contar, así que mejor pasemos a cuando el canal es vendido a Optima. A ver, a ver, a ver, Fer, espérate un poquitito. ¿No se te está olvidando contar algo sobre ABT? ¿Lo del fútbol? Oh, 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 de veras. Verán, en los últimos años de ABT, el canal se volvió la plataforma central de cierta guerra en la televisión abierta. En 2003 se estaba empezando a formar el canal del fútbol. La idea de una estación propia controlada por el mismo fútbol chileno para transmitir sus partidos, de a poco estaba cuajando dentro de la industria del cable y por cierto que dentro de sus abonados. Paralelo a todo esto, en el CDF querían asegurarse la propiedad total de todos sus contenidos. Y Alejandro Osorio lo está ganando, la Católica 1-0. Pausa, y ya venimos. Incluyendo a los goles. Dinamarca en el centro, se queda la defensa. Bando timing, Dic Bravo, el tercero Coropolino y el plato Fuentes. Jorge Claro, el cofundador del CDF, buscaba vender los resúmenes de cada fecha del campeonato nacional a un único canal que lo estuviera en exclusiva como primera pantalla la noche que finalizara cada fecha. Un modelo que en Argentina había funcionado bastante bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Así empieza Fútbol de Primera. Donde los demás canales abiertos que no tuvieran la exclusiva, tendrían liberado los contenidos una vez pasado ese periodo de primera pantalla. En esta fecha, San Lorenzo jugó con River y nosotros con Boca. ¿Querés saber lo que pasó en esta jornada? Vamos a verlo. No iba a ser fácil doblegar a canales abiertos que tuvieron por años acceso a estos contenidos gratis. Para nada. Y el golpe se da empezando el campeonato de clausura de ese 2003. Se prohíbe a todos los canales abiertos grabar los partidos en los estadios para poder transmitir los goles en sus noticieros. La primera ventana pasaba a ser entregada a UCB Televisión, que se encargará de mostrar los goles de las primeras fechas en un programa especialmente preparado para ello. Al que llamaron Fútbol Total. Este programa además se pasaba por la señal de ABT. La presión de los canales abiertos fue monumental. Y al final, el CDF debió entregar los goles a los canales abiertos. Quienes festejaron el haber doblegado a estos señores que querían desafiar la libertad de información. Pero al año siguiente, el CDF volverá a reclamar sus derechos exclusivos con los goles. Y esta vez, la cosa saldrá mucho mejor para el canal del fútbol. Aunque esa ya es otra historia que trataremos en un próximo episodio. Sí, pareciera que nos hubiéramos salido un poco del tema, pero no es tan así. Sí, porque este programa dedicado a los goles era solo una muestra de las intenciones que en el CDF tenían con ABT. A la universidad ya no le interesaba este canal. Y en el canal del fútbol tenían todo, pero todo preparado para comprar el canal 22. El objetivo, codificarlo y pasar los partidos del CDF en vivo por el canal 22. Este fue un plan que llegó a estar muy avanzado, no solo en las negociaciones por la señal en sí. Es que tenían ya encargados los decodificadores que los clientes tendrían que usar para poder sintonizar el canal 22 codificado. Hasta que llegaron los abogados del CDF. Y les advirtieron que legalmente no era posible codificar una señal abierta de televisión. Aunque estuviera en UHF. Y así, de la misma forma que Canal Plus no pudo instalarse en Chile con su modelo de negocio. Tampoco CDF pudo hacerlo con una idea bastante similar. Vas a vivir pasiones espectaculares. La pasión del fútbol en directo. Y en exclusiva, todas las tardes del domingo. Si estás abierto a la pasión, Canal Plus te da la llave. Aunque lo que tenían destinado para este plan UHF, como ellos lo llamaron. Lo terminarán reinvirtiendo en crear. ZAP, 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 ZAP. ZAP es televisión satelital desde 13.990 pesos, incluyendo el canal del fútbol. Mientras, ABT se quedaba sin comprador. Aunque no por mucho tiempo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fono 557-5408, Casilla 46, Cerrillos, Santiago Cerámica Luz Volados, Providencia 2528, Local 208 Fono 273-1410 Mauricio Meri, Decoraciones Ricardo Lyon, Número 55 Delicata, Parque Arauco, Apumanque, Galería Victoria Establecimientos ortopédicos de Ódulos, Carmen 103 y 105 Fraileros La Rueda, del artesano a sus manos Artesanía en general Gran Avenida 5874, San Miguel Nueva Pepsi Con el auténtico sabor americano Y tendremos que esperar hasta 2005 Para que finalmente la Universidad de Andrés Bello Pueda enajenar su canal El nuevo dueño Bernardo Carrasco Quien también tenía su propia productora Que realizaba programas de todo tipo En los noventas El más recordado probablemente sea Círculo Central, que pasó por la red y televisión Y llega al canal 22 con todo Reclutando a un montón de rostros de televisión Venidos a menos Todo dirigido por un veterano de la industria Sergio Riesenberg Así empezaba TVO No, 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 esperen un poco No me refiero a este TVO Se trata de las siglas de Televisión óptima Y no, 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 tampoco Tampoco tenía relación con las pulseras Óptima Yo no quiero decirle nada Ellos ya lo han dicho todo Óptima Es una súper pulsera Disponible ahora en todo el mundo A través de Interwood Para ordenar y para obtener información Cómo pagar en moneda local Llame el número en su pantalla ahora Somos TVO La alternativa diferente de la televisión chilena La programación de TVO tenía de todo Empecemos por lo que no se recuerda tanto Como el softball en la noche En plan cine premium del Chilevisión O Pamela Giles Con su programa de conversación La Pluma A costa de marginaciones Despidos Persecución Pero aquí estamos Oye sí El departamento creativo de TVO Hay que destacarlo Tenía lo suyo Para ponerle nombre a sus programas Otro ejemplo También estaba la psiquiatra María Luisa Cordero A su espacio lo llamaron Con licencia Bravo Bravo TVO A los que pensaron esos nombres De verdad Que se pasaron dos pueblos TVO Rompe con todo Ahora Lo que todos recordamos La verdadera estrella de TVO Era Eduardo Bombalet Creo que están muy equivocados Nuevamente estará O estaré Porque no me gusta hablar Entre todas las personas En televisión Gracias a Optima En TVO Y además soy Yeta Huevo Es el pseudónimo O como se llame Porque yo no soy Ni periodista Ni profesor De castellano Me lo puso el pueblo Lindo Que no puedo haber pasado En la vida A mí Ver a mi rojo Vivo Ver a mi Vagy Richard Porque actúo Frente a un micrófono No me gusta trabajar Quizás en un panel Porque me siento Sinceramente Superior Como que no me gusta La gente lenta Soy la barrieta mamón Como es amigo De todos los jugadores De fútbol Néstor no es que ser amigo De nadie Compadre O eres monje Fakir O guerrero O sencillamente Te pierdes Si ustedes me pasan Un computador Me lo hace prender Me lo hace apagar Pero si ustedes me pasan Una cámara O el micrófono Soy el mejor Se van a divertir Van a llorar Van a prender Una vez más De fútbol Les voy a decir ¿Qué es lo que pienso Para esta elección? Cristóbal Tiene una canción Miguel lo ha tenido Una canción Miguel lo ha tenido Una canción Rodolfo Navech Tiene una canción La canción del sí Equivocado no Pero de una sola línea Que ha llegado Al fondo del corazón Y esto Ha tenido como consecuencia Que en la calle Niña Niño Señoras casadas Muchos hombres Gente del fútbol Gente no ligada Al fútbol Músicos Políticos Esperan con ansia Que yo vuelva A tener un misdojo Ahora No lo tendré Tengo Una cámara Me van a poder Ver Caiga quien caiga Le debe mucho A TVO En un momento Que los canales grandes Ya no quería Que usaran sus imágenes Para el top 5 Y los grandes pensadores CQC tenía a disposición Material suficiente Del canal 22 Para apoyarse en esas Y otras secciones ¿Y veránimo? ¿Estás bien? Más o menos Más o menos Sí Cuéntanos Que estoy preocupada ¿Por qué? Porque veo que con la numerología Yo tengo en mi casa El 479 Y me han dicho Que no es muy bueno Estoy hablando aquí Y voy quemando Todo el día me andaba mirando Porque si yo cometía algo En contra Si te voy a dejar de guayar Yo estaría súper feliz Después arreglar la máquina Huevón ¿Cómo está? Hacía lo mismo Que la cámara esté mala Huevón Aguevonado Va lo mismo A ver tu casa 479 ¿Quién te dijo eso? En un programa El programa Te Escucho Sí Lo que pasa es que nosotros Trabajamos con una numeróloga Que era Blanche Entonces ella veía Y los dueños del canal Estaban felices Porque así conseguían Publicidad gratis Dios me prendió Gracias a mi esfuerzo Pero el pueblo Necesita plata Y sobre todo los niños Necesitan comer Tomar leche O si no cagamos Con los holandeses Tienen que comer carne Y para eso Tienen que hacer Lo que hago yo Con las universidades Gracias a mi Como dicen algunos Marketing Sí Marketing Huevón Además soy de fútbol Claro que soy marketing Conmigo se llenan los estadios No con vos Conmigo se llenan los estadios Roto mierda TBO El nuevo canal de Chile Rompe con todo Pero ni con toda esa publicidad Gratuita TBO Logró despegar Al final Resultó otro fracaso Para la señal 22 Y a fines de 2006 Bernardo Carrasco Lo vende a Máximo Sota El propietario Del pabellón De la construcción Los mismos De la vitrina Inmobiliaria Por televisión Más veterana Y que había empezado Precisamente Por Gran Santiago Televisión Vivienda Construcción Y decoración Apenas lo adquiere El pabellón Se deshace De todo lo que Representara TBO Y lo convierte En Más Canal 22 Más Canal 22 Tu canal Más Canal 22 También en la frecuencia 99 Del cable Todos suponíamos Cuando se supo El cambio De manos De TBO Que lo convertirían En 24 horas Con todas las ofertas De vivienda Construcción Y decoración El Carmen De Gueturaba Un desarrollo De inmobiliaria Manquehue Pensado para quienes Valora la seguridad El contacto Con la naturaleza Y la vida en familia Desde acá Desde Ciudad Nubarenca Con su barrio colonial Y el barrio del parque Estamos llegando Al final de nuestro programa Vivienda, Construcción Y decoración Este es El programa Del mercado inmobiliario Que presenta El pabellón de la construcción El centro de la vivienda Más importante De Chile Pero al final La presencia del pabellón Se acotó A una emisión diaria Del programa este Pabellón de la construcción Con el mismo formato Y animadores del vivienda Construcción Y decoración Que se basaba En otro canal De televisión abierta Gracias a la magia De la televisión Usted ha vivido La aventura De hacer realidad Un sueño El sueño De la casa propia Ha entrado Al fascinante Mundo inmobiliario Con cientos De oportunidades Para elegir Su futura vivienda A la que se sumaba Un Vivienda Construcción Y decoración Dos La venganza De la burbuja inmobiliaria Que en realidad Era una versión Del programa Exclusiva para Más Canal Con otros conductores Y otro formato Más reportajes Más entrevistas En fin El resto De la programación De Más Canal Resultaba Bastante diversa España En todos los días En la tarde Acá en Árbol Todos los días Vamos a estar Desarrollando tus talentos Viajando Conociendo lugares Increíbles en Santiago Que a lo mejor Nunca has visto ¿Cierto ratón? Pero por supuesto Yo voy a aprender A ser un gran artista No solamente tú Todos los amigos Están en la casa Y con un perfil Que recordaba Al original Gran Santiago Televisión Todo realizado esta vez Por la productora De los hermanos Rabani Jimena y Eduardo De lunes a viernes Toda la mañana De la mano De Alicia Pedroso Y junto a la intervención De especialistas De excelencia Bienvenidos a Hightech Un programa de tecnología Que hemos creado Especialmente para ti Aquí En Más Canal 22 Encontrará Todos los días La información entretenida Para que usted Se convierta En su propio paisajista Desde el jardín Media hora de flores Plantas Árboles Y naturaleza Con secretos Y consejos prácticos Para que su jardín Luzca Como el más hermoso De su barrio Más Canal 22 La televisión Que usted desea Y adivinen que Las cosas Tampoco resultaron bien Ni para el canal Ni menos Para el pabellón De la construcción Que terminará Siendo vendido A el mercurio Y hasta abandonarán Su recordado espacio En el track store De Providencia ¿Qué tal estimados amigos? Bienvenidos Al nuevo capítulo Del pabellón De la construcción Hoy día quiero invitarlos A recorrer Un proyecto Que supera Realmente Todas las expectativas Mientras Más Canal Es vendido En 2011 A Álvaro Zayé Quien vuelve Al canal 22 Y esta vez No viene acompañado Su primera medida Cambiarle el nombre A Más Visión Vaya cambio de nombre Suena más a óptica Que Canal de Televisión Pero bueno Segunda medida Quitar todos Los programas De la etapa anterior Del canal Otra vez borrar De lo que hizo La administración anterior Esto ya parece Cambio de gobiernos Reduciéndolo A un loop diario Entre infomerciales Contenido reciclado De la etapa ABT Y el regreso Del comodín Canal Vasco Es cierto Esto no dejaba De ser una programación De transición Porque el proyecto Que preparaba Zayé Para su regreso Al canal 22 No era más visión Era una visión Más grande Va a construir Ampliar O remodelar Su casa Ponga atención Este es el pabellón De la construcción Única exposición Permanente En Chile Que ha reunido La mayor variedad De productos y novedades Nacionales E importadas Aquí podrá solucionar Los problemas De la construcción Y ahorrar dinero A través de un sistema Computacional Le darán De inmediato Toda la información De los productos Sus precios Y direcciones Donde adquirirlos Y algo importante Cuando compre Muchas empresas Expositoras Le harán descuentos Especiales Por usar nuestros servicios Por estas razones Venga al pabellón De la construcción Y podrá decir Como muchos Que la construcción De su casa Fue un agrado Pabellón de la construcción Providencia 21-24 Dark Store En 2013 El hype Estaba por las nubes Empezaba Un nuevo canal De televisión Y lo que prometía Era tremendo Su nombre 3TV No solo emitiría Por el canal 22 De Santiago También llegaría Valparaíso Y Concepción Por abierto Y lo más importante Tenían acuerdos Cerrados Con operadores De cable Y satelitales Para estar en su parrilla Desde el día 1 De emisión Y por qué Tanda expectativa Es que miren Todo lo que ofrece Este canal Todo era muy diferente A lo que ofrecía La televisión abierta De entonces Yo creo que todavía Hay un humor Que es un poco básico Que es como tú decís Ojo si te ve el poto ¿Estuviste carreteando anoche? Sí, no Te voy a llegar Hasta acá Córrete pacho Veo que si uno anda Como muerto de la risa Y generar por la vida La vida se hace mucho más fácil La gráfica Sus ideas de programas Todo en 3TV Ofrecía un aire fresco Y una alternativa Que daba muchas ganas de ver Dudar está en la base Del periodismo Dudar está en la base De hacerle la pega Pero tampoco Transformar esta cuestión En una duda constante Que se transforma En desconfianza Todo Pero todo lo contrario A una televisión abierta Que ya daba Cada vez menos Ganas de siquiera Encender Incluso en las series extranjeras Que adquirieron Que también las seleccionaron Con mucho buen detalle Y buen gusto Series extranjeras Y hasta series propias Silencio Ok Comemos plaqueta Cámaras Estuvieron atendiendo Una mujer joven Que viene hace un año A verme Y bueno Estaba estableciendo Una experiencia erótica Conmigo Y hasta documentales A ver si está funcionando Que aprovechaban Que aprovechaban Las sinergias Que podían tener Por ejemplo Con el portal CIPER Investigar por tanto tiempo Y con tanto esfuerzo Dedicándole Tantas horas De nuestro equipo A la educación No fue una decisión fácil Y que surgiera Solo de las manifestaciones Estudiantiles Es que todo Todo se veía muy bien Con este canal Recuerdo que se esperaba Con mucha ansiedad Su llegada Y la gran pregunta Que nos hacíamos todos Era De verdad ¿Cuándo va a empezar 3TV? ¿Es en agosto? ¿Es en septiembre? Ya por 3TV Por si Se empieza luego Por si Por si Se vive una tensa calma Es una noticia En desarrollo El individuo Ingresó a la vivienda No quiero hablar Como periodista Cuando vemos la noticia Quiero hablar Como un ciudadano más Anda di que si 3TV anda Empieza No seas cobarde Anda Si El periodismo audiovisual Es dejar de tratar A los televidentes Y al público Como debeles mentales Y entender Que hay gente Que quiere Formarse una opinión Pero trae De la información Y no de la decoración Si empiezas mañana 3TV Te voy a dar Una torta de jamón ¿Pero te consideras Raro? No se trata De ser raro Se trata de ser De ser No Si el hype Que se tenía Con 3TV Era enorme Septiembre Sería el mes clave No necesito nada Para tener una universidad Incluso puedo tener Un prontuario Yo la instalo Ese mes Realmente empezaría Todo con 3TV Y vaya Que fue un mes clave Para empezar Ya se estaba Realizando La marcha blanca Del canal Patinar es como Hacer el amor No se olvida No se olvida Estirando Estirando Hasta que llega El 23 de septiembre De 2013 Esa mañana Se informa En un comunicado De prensa Tengo en mi mano El comunicado Del grupo Copesa Que informa A esta hora Que ha decidido Suspender Temporalmente La salida al aire De su canal De televisión 3TV Esta decisión Se toma Basado en un Profundo estudio Del mercado Las condiciones Que enfrenta La industria En la actualidad Y los nuevos desafíos Que implica La digitalización Mientras a los trabajadores Lo que se les notificaba Era mucho más duro 3TV Es congelado Todos están despedidos Desde ese momento Firma Grupo Copesa Es así entonces Como se suspende La salida al aire De este anunciado Canal de televisión 3TV ¿Qué pasó aquí? Cuando se anunció Se llegó a decir Que 3TV Tenía un modelo De negocio Diferente A la mayoría De los canales De televisión abierta Que resultaría rentable Y que por todas Esas razones Sallé Se aventuró A montarlo En al final Solo dos años Pero ese mismo Septiembre Cuando se anuncia Que el proyecto 3TV Había sido cancelado Se reveló Paralelamente Que la situación Del grupo económico De Álvaro Sallé Estaba en una situación Delicada Luego de una inversión En supermercados Ven a supermercados Bigger Son de ser maravillas Cuesta poco Que salió Muy mal Peor de lo que se esperaba Ahorras 1259 pesos Ven Unimark Hay cientos de productos Tres por dos Unimark Come mejor Sin pagarte más Y al final Sumando y restanto Llegabas a la conclusión Que no había dinero Para que 3TV Funcionara Aquí mismo en Youtube Está disponible Un documental Completo Sobre el fiasco De 3TV Donde se entrevista Trabajadores Periodistas Rostros Gente que iba a formar Parte del proyecto Y que explican En primera persona Todo lo que pasó Y me llamó la atención Porque el comunicado Que se envió A los videos Era que se suspendía Temporalmente El cliente No Se acabó Es que cabreó Un poco Que la propuesta Más rosturista De la televisión abierta En esta década Estuvo En un canal Que nunca Empezó a transmitir Nos perdimos Tanto Tantas ideas Que podrían haber Brillado En 3TV Tengo mucha pena Porque lo que Estábamos haciendo Era muy bueno Y no se va a ver nunca Eso era Eso fue Vacaciones en Chernobyl Un programa que disfrutó mucho Los camarógrafos Del canal 3TV Sobre todo Que fueron los que lo vieron Digamos Y tuvimos que conformarnos Con que lo único Único innovador Que terminará Siendo nuestra tele En los siguientes años Sea Importar Teleseries de Turquía Mega Trae a Chile La serie turca Éxito en Medio Oriente Las mil y una noches Venderías tu cuerpo Para salvar a tu hijo Como 3TV Se canceló Y nunca pudo Ni siquiera Empezar a transmitir Por el canal 22 Seguía Emitiéndose Más visión Como si fuera un zombie Siempre estuvo ahí Como si 3TV Hubiera sido una promesa Que nunca Ni siquiera Se empezó a preparar Con los mismos Contenidos Del canal vasco Los infomerciales Y Jorge Castro De la Barra El que te acompaña Con su música Con realidad Consejos y amistad También puedes concluir El zombie se mantuvo así Hasta 2016 Cuando salíe Vende el canal 22 A Marcelo Mendizábal Terrazas Quien a través De CNS e inversiones Posee Antofagasta Televisión Y las radios Canal 95 FM Plus Y FM Quiero El canal 22 Lo convierte En un look De videoclips Durante 2017 Bajo ese nombre Bajo ese nombre Canal 22 A poco avanzar El año Se anuncia El nuevo proyecto Del grupo Que se emitirá Por esa señal TBR Televisión Regional De Chile Con la señal UHF Como base Para llegar Con todo En la Todavía en etapa Demostrativa Televisión Digital TBR Empezó De manera Formal Hace unos meses 14.1 Y también Un nuevo canal A diferencia De las movidas Iniciales Ambiciosas De todos Los dueños Anteriores Del canal 22 CNS va de a poco Definiendo La programación De su nuevo canal No te separes Ya volvemos Con Tu conexión Y fíjense Que no es la primera Vez que lo hace Cuando en la década Pasada Adquirieron El canal FAMTEL Para convertirlo En el actual Antofagasta Televisión Lo primero Que hicieron Fue quitar Toda la programación Del FAMTEL Y convirtieron El canal En un loop Musical Mientras de a poco Paulatinamente Le agregaban Contenido Con sello propio Veremos Si Mendizábal Y compañía Logran Lo que no Consiguieron Los anteriores Dueños De un canal 22 Que al final Terminará Olvidado Con el apagón Analógico Porque Lo que realmente Consiguió CNC Al adquirir El antiguo Gran Santiago Televisión Fue su propio Mux digital En la gran capital Nos cambiamos de señal Nos vamos para el 14.1 Y ahí vamos a hacer TBR Le damos la despedida El 8.1 Que tanto nos dio Por supuesto Nuestra primera Casa televisiva Fue el 8.1 Así que Donde la gente Nos pudo conocer Así que le damos La gracia A este numerito Que le habíamos agarrado Harto cariño 8.1 Ay pero claro Que si Se pregunta Por qué tenemos Estos logos De estos colores Claro También Claro Porque el logo De TBR Va a tener Todos estos colores Va a ser muy colorido Y muy bonito Ok ya chiquillos Nos vamos entonces Nos vamos al 14.1 ¿Cuándo? 5 4 3 2 1 Nos vamos al 14.1 Recuerda que cuando Estás de malas La vida se hace Más pesada No tomes las cosas Tan a pecho Y así más pronto Llegará la solución Levanta la cara Y adelante No pierdas la fe Ni un instante Tú sigue de frente Con tus sueños Si luchas fuerte Algún día se cumplirán Te veo Te quiero Te veo Disfrido Te veo Me encantas Y cada vez que te veo No me gustan más Te veo Tu valor Te veo Mi juego Te veo Te amo Y cada vez que te veo No me gustan más Sonría la vida Te veo Te veo Y soy yo Te veo Me encantas Y cada vez que te veo Me encantas Y yo soy un animador Y tú eres una doctora Que ha descubierto algo Para tratar Los tumores cerebrales Supongamos Y es sumamente interesante El tema Pero yo te pregunto esto Y al segundo Tú ves que el segmento De no sé qué Se empieza a cambiar Entonces Yo que estoy dirigiendo El programa Por los fonos Que tiene Oye corte esa lana Porque ya te cobran Entonces que cuente un chiste Que se despiste El caballero Y la doctora Chao Fuera Eso es una brutalidad O sea Ahí íbamos Es una falta de respeto Para el invitado No Es una falta de respeto Para todos nosotros Es una falta de respeto Para la televisión chilena Para el profesional Pensar que todos los que están Atrás de esa cosita Son todos tontos Y que a nadie le interesa Lo que esa persona va a decir Y que le interesa mucho más Que le eche una talla Sobre no sé qué Que se puso no sé qué ropa O que mire cómo tiene el pelo No sé Las típicas acotaciones Y además son Jetta, weón Carcuro es Jetta, weón Viajada con Martín Vargas Puta no cabo Martín Vargas, weón El sapo Linton es Jetta, weón Milton Miller es Jetta Son todos Jetta, weón Son la Rieta Mamón Como es amigo De todos los jugadores de fútbol Néstor no hay que ser amigo De nadie, compadre O eres monje Fakir O guerrero O sencillamente te pierdes Como se han perdido todos Y por favor Un pedido Pero sí Pero Pero sí Yo ya Saquen a Guarelo Del canal 7 Sáquenlo La explicación que dieron No cuánto está la inversión hecha Y los periodistas contratados Yo no creo que se haga un estudio de mercado Una vez que ya armaste un canal Eso me parece una chica En chileno En chileno es chica mala Si me venga Yo no creo que se haga un estudio de mercado 45.70 Cristal Art Fábrica y Ventas Ló López 16.38 Por Mapocho Altura 6.200 Marco Metal Forjando Estilo Janequeo 85.82 Udahuel Udahuel